20, 30 horas, en el Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad se habrá de presentar un ciclo de música que va a ser con entrada libre y gratuita para toda la comunidad y por eso está con nosotros Gabriel Sitch que forma parte de este grupo que va a empezar con estos ciclos. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Danilo. Muchas gracias por recibirme. No, a vos por haber venido. A ver, contanos de qué se trata. Bueno, esto es una idea, un proyecto que nace en una charla con Josué Gauna que es el ideólogo de esto en realidad, en una charla de mates che, ¿qué te parece si empezamos a hacer o fomentar un ciclo de música en el Honorable Consejo Deliberante? La verdad que está buena la idea. Empezamos a trabajar sobre esa idea y queríamos largarlo en julio junto con los festejos del cumpleaños de Varadero. Pero por una cosa u otra no se pudo hacer, entonces empezamos ahora este viernes a las 20.30 con la actuación de Virutazo Tango. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Así es. Los amigos del Virutazo Tango que yo me acuerdo los vi en el Café de los Angelitos cuando inició el nuevo ciclo aquí en la radio, Ever y Carlitos Salmos de Historias de Tango. Exactamente. Gabriel, ¿y la idea es darle continuidad que todos los viernes, una vez por mes? Que la gente se entere y sepa que va a haber un espectáculo de un artista local dándole espacio al artista y no tengamos que esperar ni el pre-festival ni festival para que... O alguna otra fiesta, por ejemplo. O alguna otra fiesta como para... ¿Siempre de noche? Siempre de noche. Va a ser los viernes dentro de lo que la grilla del salón esté disponible y del artista también que esté para poder actuar. ¿Y en lo próximo ya tienen pensado el nombre? Tenemos el de septiembre que va a ser el grupo de los chicos de Buffer con, y esto hay que recalcarlo, los chicos hacen pan rock. Sí. Pero van a versionar todas sus canciones a formato acústico para ambientarlo al salón. Al salón del consejo. Del consejo que tiene muy buena acústica, muy buena comodidad para poder aprovecharlo, ¿no? A través de la música. Ni hablar que para los tangueros mañana es como una invitación a un patio de tango. Por supuesto, por supuesto, y van a tener muchas sorpresas. Bueno, por eso es importante que no se lo pierdan, que estén mañana, porque además es con entrada libre, gratuita, es una invitación abierta a toda la comunidad. Exactamente. Y qué mejor que apoyar esto para que continúe en el tiempo. Y la manera que continúe en el tiempo es que el público acompañe. Exactamente. Gabriel, les deseamos mucha suerte y, bueno, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Y aquí estamos para lo que necesiten, ¿eh? Muchísimas gracias. Gabriel Sich, hablando con nosotros, porque mañana se presenta en el Consejo Deliberante con entrada libre y gratuita, con la actuación de Virutazo Tango, a las 20, 30 horas, este ciclo de música. Ahora el momento de mensajes comerciales. Volvemos en instantes. Seguí en tu radio, las 24.